Juan, una tremenda serie final, corona número 22. ¿Qué se siente ganar aquí en Santiago, en el Estadio Cibao? ¿Qué te pude? Si tú estás viendo lo que se siente aquí en la armonía, la gran vida que hay, celebrando la corona 22, pero todo eso gracias a la voluntad de Papá Dios, que fue que nos dio el poder y la fuerza de salir día a día a guerrear el terreno de juego para tener lo que queríamos, que era ganar. Juan, tú tuviste una gran serie, tuviste un momento malo en la serie regular y sin embargo viniste a recuperarte aquí, ayudando a los tigres con una buena jugada, un batazo. Háblanos la mentalidad después de haber perdido el octavo juego en la capital y venir aquí a Santiago, ¿qué se habla? No, lo que pasó, pasó. Creo que ya cuando uno pierde un juego, gane, ya se pasa, que fue que sepa lo que viene y la mentalidad me ha cambiado bastante lo que es el terreno de juego y siempre me mantuve ready para la oportunidad que me brindara y gracias a Dios pude aprovecharla. Juan, ¿estará disponible para la serie del Caribe? No sé todavía, no te puedo confirmar eso. Bueno, gracias Juan. Juan Francisco con lo mío Y Juan Francisco Juan Francisco es de lo mío Con los tigres